Tras las manifestaciones del año pasado los productores de granos de Buenos Aires, de Punta Arenas y Pérez Celedón, el Ministerio de Agricultura y Ganadería anunció la distribución de recursos para la zona, pero que serán invertidos en ideas productivas, por lo que quedan dudas si se podrán distribuir. Esto preocupa en la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias de la UPIAP. El MAC anunció que los agricultores de la región Brunca acordaron desarrollar ideas productivas con sus asociaciones, que permitan el fortalecimiento de sus actividades agrocomerciales a través de transferencias de recursos y asistencia técnica. Para ello, la institución distribuirá 166 millones y medio de colones en las organizaciones de Azopro Veracruz y Azopro El Águila de Pejiballe en Pérez Celedón. También Azopro Dispi en Pilas, Azopro Concepción, Azopro Huagaral y Azopro Changina. Estas cuatro de Buenos Aires de Punta Arenas. Bueno, me preocupa el sentido cuando veo el comunicado del MAC informa y que cumple. Me parece que con la zona norte fue un acuerdo puntual. Con la Brunca no fue tan puntual porque fue con gente en la calle donde se le dijo que se le iban a entregar recursos, o sea, un ajuste, pero en efectivo, a los productores. Luego de esto aparece que se generan proyectos a través de las asociaciones con el mismo Ministerio de Agricultura para dar valor agregado o para la productividad. Bueno, ese tema habría que ver hasta dónde se resuelve porque los agricultores están esperando el efectivo, dos mil, tres mil o cinco mil colones por quintal, pero eso es lo que están esperando. Entonces hay una preocupación importante en esa línea. Los presidentes de las asociaciones tienen que definir el tema. Los presidentes de las asociaciones también tienen la preocupación porque si no está definido y no está claro que ellos pueden entregar eso, son recursos públicos que la Contraloría va a revisar y tiene que haber un finiquito de ese proyecto en lo que dure, 12, 24, 36 meses, no sé cuánto vaya a durar. Y ahí sí hay una preocupación de los presidentes, cómo resolverlo, porque se podrían ver involucrados si ellos entregan un dinero que no quedó establecido en un convenio. En la OPIAP no conocen el convenio que se firmó, por lo que esperan tenerlo en estos días para analizarlo. Este es un tema de, conversando con don Felipe R. Guedas, viceministro, dice que dentro de los proyectos de cada asociación hay una cláusula donde dice que sí pueden entregar el dinero. Bueno, yo lo desconozco porque no me lo han pasado, ni lo conocía que hubiera. O sea, entonces estamos tras eso y por supuesto pidiendo una audiencia al ministro y el viceministro que fue los que estuvieron en esa reunión en San José para poder llegar a un entendimiento. Si es así, lo queremos por escrito que el ministro nos dé el documento para poder conversar con los productores y de lo contrario, entonces que se haga efectivo ese pago, esa subvención hacia los productores que era por quintal, ¿verdad? El presupuesto para cumplir con esas entregas se dio mediante la aprobación de uno extraordinario en la Asamblea Legislativa en agosto del 2016, luego de esa manifestación. Había una huelga, o sea, había gente en la calle y en el Ministerio de Agricultura de Pérez de León tomamos esa decisión. Ahí hubo apoyo incluso de la diputada Rosibel Ramos en esa línea, que fue más bien la que planteó ese tema. Entonces hay que resolver, me parece que falta información y falta concretizar con las autoridades, los máximos jerárquicos en esto para resolver, porque sí hay que ponerse los zapatos de quienes van a manejar estos fondos para que sean de la mejor manera y no vaya a tener consecuencias a un futuro cercano complicado. Ya la OPAP solicitó audiencia tanto con el ministro como viceministro del MAC para hablar del tema y dejar las cosas claras.